... 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 Yo estaba grabando una vez en el estudio, eso fue en Codiscos, ... 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 Con su padre en contra, la sociedad señalándolas, el medio discriminándolas y siendo unas niñas, las hermanitas Calle lograron un éxito inimaginable. Nosotros simplemente cantábamos y íbamos para adelante porque éramos personas muy echadas para adelante. Nelly y Fabiola Calle dejaron a un lado las muñecas o los intereses propios de la adolescencia para cumplir un sueño, alcanzar el reconocimiento. La mayoría de hombres le decían a mi mamá, yo creo que ellas están muy niñas para meterlas a este medio tan difícil y mi mamá decía no, porque ellas más adelante me van a agradecer de que ellas van a ser muy famosas. Las hermanitas Calle se posicionaron incluso internacionalmente como las musas del despecho y las reinas de la canción cantinera. Infortunadamente Nelly Calle fallece en el 2003. Por la presión de su público, Fabiola hace dúo con su otra hermana Solángel y en la actualidad con la artista Mari. Un trompetista que yo tenía me habló de Mari y ya le dije pues necesito conocerla. Fue Mari hizo el casting y mi mamá estaba por allá escuchando en la cocina y dijo esa es la muchacha. Por desafiar un medio y un género musical machista a muy temprana edad y en condiciones adversas, las hermanitas Calle son todas unas mujeres sin miedo. ¡Ni dices, los unos tres becas, los unos tres a dos que me he ayudado a los niños, las personas se ponen en la cocina y la gente los más asociende. Fue Mari hasta la hora. Fue Mari hasta la hora.